Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video de ASMR, donde todos, todos, todos o casi todos ustedes se van a dormir viendo este video Sobre todo si lo ves hasta el final, no podrás permanecer despierto, te reto, te reto que me digas que lo has visto hasta el final y no te has quedado dormido Mínimo, mínimo te vas a relajar a la grande Ok, bien, a razón te cuento, hoy he traído una selección de triggers súper, súper deliciosos, triggers deliciosos para dormir Y mientras tanto sigo con los trabajos de casa, que ya muchos de ustedes saben que me mudé hace poco y aún estoy con los trabajos de casa Tengo muchas caídas y bolsas que puedo ir en su lugar, pero sobre todo tengo varios móviles, closes, etc. que montar Y yo soy pues un desastre para estas cosas Ténganme un poquito de paciencia Yo no sé si ustedes conocen los muebles de Ikea Aquí en Italia son muy popular los muebles de Ikea Porque son litos y económicos, pero yo soy un desastre cuando se tienen que montar estos muebles De la serie, de que si veo una mesita chiquitita, bonita, tú dices, ay la compro, mira, pues esta es una mesita que tiene apenas dos patas Será súper simple de montar Y cuando abres la caja ves que hay 50.000 tornillos, 2.300 tuercas Y que la pata no es una pata normal, sino que está, sino que la pata está hecha de otros 5 o 6 pedazos de la pata que tienes que armar Y yo soy un desastre de estas cosas Yo odio los muebles de Ikea Pero como soy pobre no puedo permitirme otros tipos de muebles más costosos Así que me toca armarlos y pues lo que a una persona normal le tomaría tal vez una hora A mi me toma 3 o 4 Así que tenganme paciencia porque voy lenta, lenta con todas las reparaciones de la casa Y también con la insonorización del estudio debido a que tengo que hacer la insonorización al mismo tiempo que trabajo y hago videos para que no te quedes sin videitos en todos estos días Y pues todo se retrasa mucho Y yo no veo la hora de hacer todas las cosas que tengo en mi mente Y digamos que estoy trabajando en una pequeñita parte del estudio Yo estoy usando solo una pared que me recuerda a los viejos tiempos porque tuve que Ustedes se recuerdan los rollos de papel o de tela que yo uso para colocar diferentes fotos o que usaba Eran especies de cortinas que yo bajaba para hacer los fotos Aquí no he podido ponerlos hasta que no se termine la insonorización O se comience a hacer varias cositas Y lo único que se me ha ocurrido es recortar un pedazo de papel negro y pegarlo con cinta adhesiva a la pared de atrás Así que me parece de regresar a los viejos tiempos del canal Cuando todo era súper improvisado en la escenografía Y estoy tratando de dar lo mejor de mí en estos momentos tan duros Pero tengan un poquito de paciencia Que apenas el estudio esté listo se vienen cosas muy lindas Y me encantaría contar con tu apoyo Dicho esto ya que les estoy contando todas mis penas Podemos comenzar a hacer uno que otro trigger De los que he traído hoy De los que he pensado hoy para que te duermas sí o sí en este video Súper realte Súper realte Fin Te aspetir Pues Te aspetir Vamos a comenzar con mis tricks favoritos de hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Le hice un vestido de novia de plástico al micrófono ¿Cómo se ve? ¡Gracias! Ahora vamos a ver vamos a ver antes caer tengo curiosidad porque no sé si se va a escuchar bien o no no lo he podido probar antes espero se escuche hacemos una apuesta vamos a ver wow se escuchan como pequeñas gotitas de lluvia lo adoro tenía mucho tiempo que no hacía algo así vamos a ver wow de nuevo de nuevo no no puede tener una mínima idea de todas las cosquillitas que yo estoy sintiendo que están muy bien espero también yo vamos con las últimas gotitas a ver me encanta me encanta les no 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 ¿Qué es eso? Oh, qué sodio, qué adoro rayos, rayos y centellas, vamos a sobrar de nuevo. Ahora vamos a unir a este aceitito una cremita, a ver cómo nos va. Seguramente al terminar este video, no sé si el micrófono va a funcionar, lo cierto es que va a estar muy hidratado, está malo el chiste, ¿verdad? Ok. Vamos a poner un cremita, que yo adoro. Vamos a poner un cremita. Vamos a poner un cremita. Bueno, vamos a poner un cremita. ¡Gracias! 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 Me voy a quedar dormida si sigo masajeando el blanchete de esta forma. Me voy a quedar dormida. Bueno. Ya que estamos. Aprovechemos la cremita. Ahora vamos a cambiar de trigger. Un trigger que no podía faltar si se trata de embarrar cosas en el blanchete. Osea es el santo real del trigger embarrado en el blanchete. Yo se que muchos ya saben de que trigger estoy hablando. Ya muchos ya saben de que se trata. De que se trata. Si. Espumita. Si lo puedo. No logro abrirlo. Tengo muy aceitosa. Ya no. Tengo. Muy aceitosas. Las manitas. Así que tengo un poquito de paciencia. Ok, logré abrirlo, pero tuve que cortarlo Porque aparte de que mi cara salpada Y mis gestos salpados para tratar de abrirlo No son muy relajantes, son muy fuertes cuando logré hacerlo Así que, como siempre, un poquito de paciencia para la pobrecita de Sasha Vamos a ver si es suficiente, así o tenemos que poner otro poquito de poquito ¡Suscríbete! 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 Me encanta Voy a morir de relajo, espero que también tú Vamos a probar como otro striker Vamos a quitarle el vestido de novia Ahora sí, por ese vestido de novia Vamos a quitarle el vestido de plástico de novia Al bluchet y probemos otra cosita Debo decir que esto es uno súper rico Voy a colocar siempre Vamos a colocarle un nuevo vestido de novia Al bluchet y para los triggers A continuación Como pueden ver es el momento de la pausa Almuerzo porque no he almorzado Porque estoy acá trabajando para ustedes Y por eso son casi las 3 de la tarde acá en Italia Visto que yo me voy a pausa A continuación Llegó el momento de la hora sponsor O la hora del patrocinador Con ustedes Y el patrocinador del video de hoy es ASMR Wissacher Es decir, yo aprovecho esta pequeña publicidad Para invitarse a inscribirte al canal A suscribirte al canal Porque últimamente no es uno o nadie se suscribe a este canal Así que por favor, activa la campanita para que te pierdas más videos Y para que sigas disfrutando de estos divinos videos de ASMR También puedes poner un like si no te pesa el dedito Y dejar un comentario de lo ridícula que soy al menos Pero por favor, ten piedad en los comentarios Dicho esto, like, comenta el comentario y suscribirse Ha terminado el momento de la pausa de la sponsorización de hoy Ok, volvamos a colocar el vestido de novia al blujete Y mi pausa de brazo o almuerzo fue un fiasco Hago visto que me trajeron el arancino equivocado Y estaba super picante, no lo pude comer Y yo tengo hambre Bueno, pero ya no los aburro más con mis penas Vamos con los últimos triggers de hoy Ok, esta vez el vestido no me quedó tan largo Hagamos finta de que es una novia de esposa pobre Y su vestido está corto Ok, voy a tratar de hacer algo muy nuevo A probar, a ver cómo se escucha una lluvia de piedritas de sales de baño Y yo me quedó tan lång ay pero esta super cute, estas sales de baño, eso es un trueno, esta lloviendo en Roma, espero que te relajen los truenos porque yo aún no controlo el tiempo, tal vez algún día, siempre lo he dicho, miren traen hasta unas bolsitas que no se para que sirven tal vez para poner dentro de la bañera o poner dentro de algo, alguna gaveta, tienen un olor muy rico y miren que lindo, ha sido una gran sorpresa abrir estas sales de baño, que si les confieso, las tengo acá comentadas hace 6 meses porque quería hacer un video particular que nunca hice, como siempre no estoy muy bien, si el sonido sea lindo o no, así que no lo voy a volver a hacer ah, lo dejamos diversamente que rico ok, voy a probar otra pequeña locura, vamos a ver que tal, son desodorantes, esta el precio lo estoy quitando no para que, no digan que les quiero tirar en cara el dinero que yo gasto en cada video ok, y tambien, no para que lo he pagado, pero no estoy con sponsorizacion ni nada con el estilo ya quisiera yo voy a probar con esta no se ya donde colocar las cosas en la mesa de tantas cosas que tengo ya no les apropiar ya no les voy a ir Okay, si así ya ya no perdonan ya no me parece ya no les thi Refer parece a ustedes, esta es la demostración de la mala suerte que yo tengo para todo compre dos desodorantes para hacer el video ah no, retiro lo dicho, parecía que estaba roto el cosito que no salía el desodorante en cambio si, funciona ok, vamos a probar a emparrar de desodorante el brujete ustedes que dicen, están de acuerdo? espero que estén de acuerdo porque yo lo voy a hacer igualmente vamos a ver si tiene un sonido agradable o que vamos a probar vamos a probar ¡Gracias! 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 Y con ustedes señores y señoras, el blue jet aún vivo ha sobrevivido al final de este video, no lo podemos creer Bueno, espero que te haya gustado mucho este video de ASMR embarrando de todo el micrófono Pero que si este video no te ha hecho dormir, nada más lo hará el tesoro mío Lo lamento que te lo diga, pero este video está súper cute, está súper bello, está súper relajante Bueno, te envío un súper súper bello Y nos vemos en un próximo video ASMR Chao, chao